A mí, a mí. Un jardín en el centro para quitar el posto. ¿Oí? Sí. Mirá. Se desintegra solo. Sí. ¿Qué? Sí. ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ay, lo perdí! ¿Ahí? ¿Ya? ¡No! ¡Pira vos, ¿no? ¡Ese! ¡Cuándo saco el ojo lo pierdo! ¡Ay, lo perdí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por qué la panza no respire? No. Puedes respirar. Ahora con este solcito está diferente, eh? si la fijaba desde aquí, eh? de la gente, eh? de la Karen? de la Karen? de la Karen? de la Karen? Filma el charquito Filma el charquito Esto es muy seguro Se marea con tantas luces Estamos excitando Estamos excitando esta es la península de la perraja bueno y llegamos a carmel, vamos a hacer picnic en la playa y llegamos a la barra ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Sí, señor. ¿Estás jugando? Sonia. ¿Estás jugando? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.